Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues aquí estamos un día más, Señor, dándolo todo. Cada mañana como que va costando un poco más, ¿no? Porque el cansancio se va acumulando. Hoy han ganado las de Madrid. Estos días habían ganado las de Canarias. Alguien gana mañana. Y hoy celebramos a San Alfonso María Ligorio. Nombre del siglo XVIII, que es doctor de la Iglesia. Tiene un libro, bueno, tiene muchos libros. Habla mucho de amor a la Virgen. Pero uno de sus libros más conocidos es Práctica del amor a Jesucristo. Que empieza diciendo, toda la santidad y la perfección del alma consiste en el amor a Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro sumo bien y nuestro Redentor. La caridad es la que da unidad y consistencia a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. O sea, toda la santidad y la perfección del alma consiste en el amor a Jesucristo. En querer a Jesucristo. Y estos días, Señor, queremos conocerte mejor. Queremos tratarte más. Queremos escucharte. Queremos servirte. Sirviendo también a los demás. Queremos buscarte. Buscarte. Queremos cuidar las pequecosas. Las cosas pequeñas. Y hoy, buscando qué palabra nos dice el Señor, pues en lugar de en el Evangelio, la he encontrado en la primera lectura. Estos días, en la primera lectura de la Misa, estamos escuchando la aventura del pueblo judío, del pueblo de Israel, por el desierto. Moisés les ha liberado de Egipto y van por el desierto en busca de la tierra prometida. Pero claro, el desierto está lleno de problemas. Y los israelitas son unos quejicas. No como vosotras. Lo siguiente. Y han salido de la esclavitud. Pero claro, hay problemas. Y yo, ¡ay! ¿Qué pasa? No había sepulcros en Egipto. Con lo bien que comíamos allí nuestra cebolla. Y el Señor entonces les da el maná. Y llueven, como que llueven codornices para que tengan carne. Y en un momento Moisés sube al monte Sinaí a estar con Dios. Dios le da la ley, los diez mandamientos para guiar al pueblo y baja Moisés. Esto lo escuchábamos ayer, no sé si prestaste atención. Baja Moisés y de repente escucha canciones ahí en el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y se encuentra que el pueblo que ha salido de Egipto gracias a Dios que les ha liberado de Egipto, que les ha abierto el mar rojo para que pasasen por allí. Pues que se han hecho un becerro de oro. Que están adorando un becerro de oro. Un ídolo. Claro, todos los pueblos de alrededor de Israel todos son politeístas, son idólatras y se les pegan. Pero a Moisés se le caen el alma a los pies. O sea, este pueblo lo sacó y entonces le dice a Aarón que era su hermano y el que se había quedado allí un poco al encargo del pueblo. Dice Moisés ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Porque es lo peor, ¿no? La idolatría. En lugar de adorar a Dios, el único Dios, adorar una cosa, un becerro de oro. Y Aarón dice no se irrite mi señor. ¿Sabes que este pueblo es perverso? Me dijeron haznos un Dios que vaya delante de nosotros pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Porque llevaba 40 días por ahí perdido y se cansaron de esperar. Yo les dije quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro, ¿no? Como fundo el oro y de repente ahí va, ha salido un becerro. Algo habrás hecho tú Aarón para que salga un becerro, ¿no? Y Moisés lleno de ira, de rabia, le pone las pilas al pueblo también. Habéis cometido un pecado gravísimo. Pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Expiar es purificar el pecado y Moisés vuelve a hablar con el Señor para pedirle el perdón de ese pueblo que es que el pobre Moisés a veces ya ni lo aguanta. Y sin embargo reza por él y va a Moisés con confianza a Dios y le dice este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. Es como no sé me parece que hace falta mucha confianza. Señor, han hecho un pecado gravísimo o les perdonas o a mí bórrame también. yo con ellos y el Señor que es infinitamente misericordioso perdona una y otra vez y hoy en la lectura de hoy nos cuenta que Moisés levanta una tienda como las afueras donde está acampado el pueblo y la llama la tienda del encuentro. el que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro claro ahí no contaba nosotros contamos este sí que es la tienda del encuentro aquí sí que nos podemos encontrar con el Señor en la Eucaristía en el Sagrario también podemos encontrarle en cualquier en cualquier sitio porque está en todas partes pero aquí está sacramentalmente presente con su cuerpo con su sangre con su alma con su divinidad entonces el que quería hablar a Dios iba a la tienda del encuentro a encontrarse con Dios y Moisés también iba a la tienda del encuentro y cuando Moisés iba a la tienda del encuentro todos se quedaban allí como expectantes y en sus tiendas cuando Moisés salía en dirección a la tienda todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda en cuanto Moisés entraba en la tienda la columna de nube que es como también una manifestación de la presencia de Dios del Espíritu Santo la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda y esta es la frase que a mí por lo menos cada vez que la leo hace plas el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo Moisés tiene esa confianza con Dios para decirle Señor o perdonas al pueblo o a mí me borras Moisés habla cara a cara con Dios como habla un hombre con un amigo que suerte la de Moisés como nos gustaría Señor hablar así cara a cara pero todo lo que podemos hacer es imaginarnos como es el rostro del Señor no sé si cuando tú procuras rezar procuras imaginarte el rostro del Señor no sé si sabes de qué color tiene los ojos Jesús yo no lo sé pero sí sé como me los imagino como es su cara como es el tono de su voz para hablar con Él como con un amigo un amigo que nos quiere para hablar con Él creo que la palabra que el Señor nos quiere decir hoy es precisamente habla 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 conmigo te dice el Señor hemos dicho que hay que escuchar pero también hay que hablar hay que sacar lo que tenemos en el corazón y hablar como con un amigo si tú hablas con un amigo solo para pedirle cosas no lo quieres para nada más eso no es un amigo eso es un conseguidor eso es un solucionador oye que tengo este problema dame esto consígueme esto pero con un amigo con una amiga cuando hablas sacas lo que tienes en el corazón con tu mejor amiga no le cuentas cosas que no cuentas a nadie más con la confianza de que ella no la vaya contando luego por ahí pues el Señor no va a contar tus cosas por ahí háblale cuéntale lo que tienes en el corazón cuéntaselo sin miedo y uno dice pero para qué Señor para qué te vamos a contar si tú ya lo sabes pues porque a nosotros nos hace bien contar las cosas me imagino que habrás tenido la experiencia de que tienes una bola o un problema y se lo consigues contar a alguien a esa persona con la que tienes mucha confianza se lo cuentas y el problema sigue pero la sensación de paz de oye qué peso me he quitado de encima el Señor quiere que le hablemos precisamente para quitarnos el peso que llevamos el peso de encima habla aprende también a escuchar a Dios porque Dios te habla cuéntale al Señor tus cosas como a un amigo como a un padre que te quiere como a alguien con quien tienes mucha confianza el Señor es padre y es madre también porque a veces resulta más fácil hablar con una madre y no sé cómo será tu relación con tu padre pero a veces cuesta quizá al padre contarle más cosas pero el Señor se presenta como dice puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas no puede una madre olvidarse de su hijo pues aunque ella se olvide yo no me olvidaré de ti el Señor te quiere quiere escucharte porque si solo hablamos con nosotros mismos las cosas se nos quedan dentro y explotan y nos vamos llenando de pensamientos cíclicos y negativos cuando nos instalamos en la amargura en la tristeza nos entra la sensación de soy una patata soy una patata una patatita podrida además y mi vida no tiene sentido y nadie me quiere no hago nada bien soy un desastre no soy la hija que mis padres soñaron que un día fuese no soy la amiga que mis amigas querrían tener no soy yo quien me gustaría ser todo lo hago mal soy un desastre y nos vamos comiendo la cabeza y nos lo vamos creyendo pues no importa lo desastre que seas porque a Dios le encantan los desastres no sabe qué hacer con los perfectines el problema es los fariseos que se creen los mejores del universo y que todo lo hacen bien y Dios dice ¿cómo le puedo ayudar? si piensa que no necesita ayuda habla cuéntale cuéntale al Señor lo que tienes en el en el corazón y habla también con los demás de esas cosas que tienes dentro tenemos que que sacarlas no a cualquiera que pasa no sé por el camino y oye mira te voy a contar lo que me pasa no con alguien con quien tengas confianza alguien que te pueda entender yo te animaría a que a que hablases aunque no tengas una confianza directa por ejemplo pero es muy ayuda mucho hablar con un sacerdote no solo en la confesión que también pero fuera de la confesión o durante la confesión pero no solo de tus pecados de las cosas sino de tus preocupaciones de tus inquietudes de tus anhelos porque es que nos vamos comiendo la cabeza y eso hay que compartirlo con alguien y el sacerdote está para escucharte una de las tareas de los sacerdotes es escuchar y el Señor se sirve también de los sacerdotes yo cada vez que me pongo a confesar o hablar con alguien procuro pedirle ayuda al Espíritu Santo para decir lo que el Espíritu Santo quiere yo no tengo una bolita mágica no sé lo que el Señor quiere de cada persona que viene pero sí que a veces te vienen ideas o hablas y de repente hay gente hay muchas gracias por eso que y algo que ni pensé pensabas decir o que no sé la verdad yo no toca ahí como la acción de la gracia sin cosas raras pero que Dios se sirva la capacidad de hablar es un don de Dios es un regalo de Dios a los seres humanos pero es una capacidad como todas las que tenemos que podemos emplear bien o mal la palabra es algo muy poderoso no sé si te has parado alguna vez a pensar que las palabras pueden cambiar la realidad transforman la realidad porque uno dice no, yo transformo la realidad cuando toco cuando hago algo pero con las palabras no transformo la realidad sí las palabras transforman la realidad un novio y una novia delante de un sacerdote y unos testigos dicen yo fulanito o fulanita me entrego a ti y prometo serte fiel en la salud y la enfermedad en la alegría y la tristeza todos los días de mi vida ahí con esas palabras se está produciendo un nudo indisoluble entre esas dos personas que ya no son dos sino uno solo un nudo que no puede romper nadie con las palabras cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo en la santa misa con la intención de consagrar esas palabras son las que transforman cuando el sacerdote dice yo te absuelvo el alma queda limpio las palabras transforman cuando dice yo prometo pues me estoy implicando en hacer algo pero podemos utilizar mal las palabras y podemos utilizarlas para mentir para engañar a mi me parece que hay como tres tipos de mentiras la mentira siempre es una salida fácil pero a un sitio equivocado los tres tipos de mentira a lo mejor no lo he analizado mucho pero es una por postureo la de mi padre mi padre es policía que a lo mejor es policía el tuyo pero quien dice no pues ¿dónde vas de vacaciones? pues yo con mi yate ya te digo yo que no postureo quedar bien que todo el mundo a ver si van a pensar no ah sí sí ¿has visto estas? hombre sí buenísima buenísima ni idea no pero postureo o por escaqueo o sea la típica cuando no es más pequeño ¿tas lava los dientes? sí cuando uno va siendo más mayor ¿tas las notas? no para evitar un problema sí ya ya lo he hecho mentira y luego está la de caradureo ¿no? la de caradura oye mamá que en mi clase las madres obligan a todas a llegar a las 3 de la mañana como pronto no querrás que llegue yo a las 10 que todas tienen móvil y yo bien es una salida rápida ¿no? porque no me pillan pero a un sitio equivocado como si estás en una habitación encerrado y tienes dos puertas una de esas como las del oeste ¿no? que se hablen así empujando y que además tiene un tobogán y la otra es una puerta de las de pestillo de ñaca 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 tienes que salir y tienes que salir rápido pues me voy por la puerta del oeste que sale rápido y además tobogán oye que bien tobogán que rápido he salido que rápido he salido el problema es que el tobogán va tomando velocidad y lo que no has mirado es donde acaba el tobogán imagínate que el tobogán acaba ahí en una alcantarilla no una piscina pero no de agua una piscina de bueno eso es la mentira la otra es ñaca 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 cuesta más pero sales a una playita buena no a un jardín compensa compensa decir siempre la verdad pero la verdad nos cuesta muchas veces más que la mentira cuenta cuentan que San Cirilo de Jerusalén que era un un obispo en una semana santa estaba confesando había mucha gente esperando para confesarse y entre ellos vio al demonio allí y le preguntó el obispo salió fue al demonio y le preguntó oye ¿qué haces aquí? y el demonio le dijo que hacía un acto de penitencia ¿tú? penitencia yo te lo diré repuso el demonio no es un acto de penitencia satisfacer y restituir lo que se quitó pues yo quité a todos estos la vergüenza para que pecasen y ahora vengo a restituírsela para que no se confiese el demonio nos quita la vergüenza para pecar y luego nos pone la vergüenza para confesarnos y quien más quien menos tiene sus sapos sus sapillos sus culebras cosas que se ha tragado y que no salen no que tienen ahí y y que nos van pudriendo por dentro porque no hablamos porque no lo sacamos entonces nos da miedo nos da vergüenza es a ver qué van a decir qué van a pensar y no nos damos cuenta de que cuando vamos a la confesión es el mismo Jesucristo que ya sabe lo que ha pasado es el mismo Jesucristo que nos espera y quien perdona nuestros pecados hay una experiencia universal me imagino que lo habrás hecho si no hazla cuanto antes cuanto más te cueste decir algo tanto mayor será la paz interior que consigas después de decirlo cuando uno suelta ese sapo que se ha tragado es quitarse un peso de encima hay gente que sale volando del confesionario no sé si tiene la experiencia yo sí tengo la experiencia por desgracia pero recuerdo no sé he hecho muchas confesiones en mi vida pero cuando salió el sapo una gana de bailar oye tú y que el cura lo que decía es bien y tú como que bien si esto es terrible bien pues que alegría y no pues es que mi sapo es que está ahí casi nací con él porque ya mi primera confesión la hice mal me callaba que me daba mucha vergüenza y la hice mal y desde entonces hasta ahora todas mis confesiones todas mis comuniones todo podrido bueno pues vete pronto a la confesión arréglalo el sapo se arregla te había traído hoy una historia no sé si me va a dar tiempo porque es un pelín largo de Enrique Monasterio que es el que escribe el Belén que puso Dios nombre que creo que escribe muy bien se llama el sapo de Isabel no se llama Isabel la protagonista de esta anécdota pero ella me ha pedido que la cuente con todo detalle cuando llegó al colegio hace que se yo cuantos años acababa de cumplir los trece y padecía un pavo en fase aguda la arguirucha con cinco o seis arandelas en cada oreja cara de pasota pronto descubrió que en este cole las profesoras y el capellán le hacían caso y tanto le gustó la novedad que se convirtió en mi sombra una sombra grata casi siempre y un poco pesada a veces la adolescencia es imprevisible y variada hay adolescentes eufóricos y depresivos melancólicos y cínicos tímidos y bocazas a veces en un mismo chico o chica se dan características contradictorias pero coinciden siempre en su inmensa desmesura el pavo de Isabel fue lánguido pegajoso cansino de brazos caídos y pies de plomo de largos silencios y mirada triste de cachorro desamparado no soy capaz de recordar que enormes problemas la impulsaban a verme cada tres días muy grave no era ya que en alguna vez la devolví a clase con cierta brusquedad que fuerte me reprochó un día haciendo tremolar la R allá usted con su conciencia si no quiere hablar conmigo pasaron los meses terminó el curso se fue a la sierra y de vuelta en septiembre como tardaba en venir a saludarme tomé yo la iniciativa ¿qué tal Isabel? ¿cómo ha ido el verano? normal el tono el gesto y la mirada eran secos y provocadores ¿te ocurre algo? ¿qué paso de colegios de misas y de curas? son unos comecocos y no pienso recibir la confirmación demasiados mensajes para una sola frase este tipo de afirmaciones a los 14 años deben traducirse por hoy tengo mal día mañana hablaremos dos semanas más tarde sin embargo perseveraba en su actitud y yo acudí a una de sus amigas a Isabel lo que le pasa es que es tonta yo creo que tiene un sapo ya lo soltará entonces pone una nota a pie de página en el artículo sapo dos puntos algo malo que uno ha hecho que se te queda dentro y da supervergüenza contar y te pones de todos los colores definición de Elena alumna de sexto de primaria sí claro el famoso sapo eso debía de ser dice los expertos que a los 14 años la sinceridad cuesta más que en otras edades pero los expertos como casi siempre se equivocan la sinceridad es tan difícil a los 14 como a los 50 lo que ocurre es que en cada etapa de la vida las razones que uno se da para tragarse el sapo son diferentes a los 14 años por regla general se miente peor que a los 50 ya que la hipocresía requiere mucha práctica de ahí que el sapo de una adolescente sea sencillo de diagnosticar pero Isabel seguía hermética como una ostra sus labios se habían convertido en una línea recta y dura sellados a cualquier intento de comunicación civilizada hasta que una tarde venía hacia mí por la calle acompañada por un chaval de unos 15 años alto y flaco con ese aspecto de recién desenrollado que tienen algunos adolescentes ella hablaba y hablaba sin dejar de mirarlo no me vio hasta que casi nos tropezamos en un semáforo ah hola Isabel reaccionó con insólita cortesía le presento a Borja un amigo el chico me miró confuso le estreché la mano y me dirigí a Isabel oye sabes que tienes muy buen gusto se puso roja se le escapó una carcajada y oh sorpresa exhibió en los dientes un aparato metálico más espectacular que las arandelas de sus orejas trató de taparse la boca pero ya era tarde al día siguiente me explicó lo que yo ya sabía que ese era su sapo que le daba cosa que la viera así pero que seguiría siendo mi amiga y por supuesto recibiría la confirmación yo le conté entonces lo que ahora me sirve como moraleja de este artículo abrir el alma en la dirección espiritual se hace duro cuando hemos cometido uno de esos errores que humillan no por su importancia sino porque afectan al centro de nuestra intimidad al concepto que uno tiene de sí mismo o a la imagen que le gustaría proyectar al exterior así se forma el famoso sapo que al enquistarse produce un atasco en la conciencia y afecta a toda la vida moral cuando al fin uno quita el tapón vence al demonio mudo y achica sus miserias en el desaguadero de la penitencia el confesor apenas se fija en esos pecados tan vulgares por otra parte lo que le conmueve de verdad son las virtudes que el penitente muestra sin querer y el sapo cuando sale de su guarida acaba por ser tan terrible como el de Isabel lo que ella no sospechará jamás es que aquel día roja como el semáforo donde nos encontramos y con la risa acorazada estaba más guapa que nunca así somos nos hacemos nuestra composición hay un nuestro que no se sepa hay que me ganar de él habla si tienes un sapo suéltalo si es una lagartija suéltala también habla habla con el señor habla en el acompañamiento espiritual que a gusto nos quedamos cuando hablamos vamos a pedirle a nuestra madre la virgen madre mía ayúdame a vivir la virtud de la sinceridad a decir siempre la verdad cueste lo que cueste a sacar los sapos que tenga dentro porque cuando uno vive la sinceridad vive la verdad y cuando vive la verdad vive en la alegría te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí gracias 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 Gracias.